El universo de los amores de esta mujer de avanzada llamada Amalita Fertabantal. Los amores de Amalita. La dama del cemento no solo tuvo poder, fama mundial y dinero, también recorrió un largo camino en el amor. En su adolescencia, una gitana le marcó a fuego su destino, le predijo que se iba a casar con un marajá. Y la historia le daría la razón, ya que después de cinco años de matrimonio con Hernán de la Fuente, con quien tuvieron a María Inés, rápidamente se casó con Alfredo Fortabat. Claramente, una mujer adelantada a los tiempos que vivió. Así que dentro de 25 años, se me ocurrió que el machismo irá terminando. Pero todavía existe. El hombre se resiste un poco a la mujer. Sí, me trajo. Le divierte. El coqueteo entre Alfredo y Amalita arrancó durante una velada caritativa en el Teatro Colón. Fortabat recibió el flechazo del amor inmediatamente e hizo todo lo que estuvo a su alcance para enamorarla. Invitó a Amalita y a su marido a la estancia Don Jacinto a navegar en el Pichigüé. Luego, los encontró en una fiesta en París y durante un baile le confesó su amor delante de las narices de su marido. Estoy enamorado de usted. Quiero casarme con usted. Pero apenas nos conocemos. Las cosas importantes no necesitan más. No puedo abandonar a mi hija. No sobreviviría. Ese habría sido el diálogo que confirmó lo que la bruja le había anticipado de adolescente. Rápidamente, ambos se divorciaron de sus matrimonios y como no podían casarse, en cada viaje renovaron sus votos. Finalmente, Perón cambió la ley y se casaron en Argentina en junio de 1955, convirtiéndose en la sexta pareja argentina divorciada en casarse en segundas nupcias. Tras un largo proceso de divorcio, volvió a contraer matrimonio en 1947 vía Uruguay con el fundador de la empresa cementera Loma Negra, Alfredo Fortabat, 27 años mayor que ella. Pero Amalita, más allá de sus dos matrimonios, tuvo amoríos que hoy son mitos. Distintas personalidades habían pasado por su gigantesco corazón desde embajadores hasta músicos populares. Me dicen que Amalita tenía una profunda, y repito, profunda debilidad por Palito Ortega. No nos olvidemos de Juan José Camero. ¡Oh! ¡Ah, sí, es verdad! Real y sí, real. Seguimos tirando gente, ¿eh? El gran amor de su vida habría sido Cotino Silvia. ¡Ah! ¡No, seguimos, humana! ¡No, seguimos! ¿No? Sí, 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 sí. ¡Va cayendo gente al baile! Tremendo, tremendo esto de lo que pasaba ayer, ¿no? Impresionante. Bueno, tenemos el archivo de nuestro compañero Luis Ventura, el archivo gráfico, algo que ya estamos casi desacostumbrados a ver, ¿no? El hermoso papel y las tapas. No tenía ningún tipo de prejuicio ni inhibición a Amalita al hablar tanto de sexo como de intimidad o del amor. En este caso, en la tapa de cara reconoce que está enamorada y cuenta los vericuetos de sus sentimientos con los hombres que ha tenido. ¿Y ahí estaba enamorada de quién? A ver... Esa es la que hablamos ayer. Y esta fue la tapa... Bueno, ¿se acuerdan que yo en un momento dije que había una chica de 15 años que había viajado a Europa y que los había visto abrazados? Sí. Que yo me equivoqué y dije París. Sí. Esto es Roma. Y la tapa de la semana que muy rápidamente recordó Luis Ventura y la trajo. ¿Qué pasa entre Amalia Fortabat y Palito Ortega? Es esta foto de la que hablamos ayer, pero no era París, era Roma. Y ellos caminando. Después, adentro de la revista, por supuesto, hay fotos de frente, de costado. ¿Y qué pasó cuando se publicó esta tapa? ¿Qué explicaciones tienen? Un escándalo. Un escándalo que te la cuente Luis, que se besó. Luis, ¿qué pasó? No recuerdo. ¡No recuerdo! ¡Qué casualidad! Bueno, me contó un pajarito que fue un escándalo, porque por supuesto todos sabemos que... Dos estrellas, ¿no? Digamos, de rubros diferentes. Pero, ¿qué pasó? Vengamos una cosa, que Amalita apúntalo no solo la carrera política de Ramón Ortega, sino que acompañó a gente como, por ejemplo, fue Carlos Saúl Menem. Esta tapa deja claro lo que hablábamos recién. Me escribe. Quiero a Menem hasta el 2003. Me escribe el periodista que hizo la nota de caras. Y me manda, ¿qué dijo Palito Ortega? ¿Cuando detonó la bomba? Respecto a la tapa, entrevista a Palito Ortega y le pregunta respecto... ¿De esa tapa? A la tapa donde se los ve de espaldas, Abiel, sosteniendo la del hombro. ¿Qué dijo? Claro, la pregunta es equivocada y le dice, ¿andaba de la mano con Amalita? ¿Anda de la mano con sus amigas? Si él aclara, no era de la mano. La llevaba del hombro porque era difícil caminar por esas calles. Escuchá esto, Diego. Pero démosle derecho a réplica. Le voy a dar la derecha porque si ustedes miran bien, la pierna derecha de Amalita tiene el zapato que está a punto de caerse. No, no, no. Dice, y además... Estamos haciendo un bar de esto, chico. Esperá. Mirá el zapato y después decime. Acabaremos lo que es importante, por más que... El zapato no tiene torcido a punto de caerse. Después, no importa. Dice, además íbamos con un grupo de gente. ¿Viste qué maliciosos son los fotógrafos que a la derecha? Y no tengo por qué defenderme. Sí. Levanta el tono, Ortega. Porque hay una mujer que es mi mujer y la madre de mis hijos, Angelina Salazar. A quien debo el respeto de no andar hurgando en estos temas. Punto final. Bien, la verdad, no tiene buena respuesta. La gente que estaban acompañando a ellos dos no estaba Evangelina. No. Bueno, recién hacíamos referencia a esta otra relación, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cultura. Encuentros en teatros, en eventos donde había música. Acá podemos saber al Rafa, ¿no? Dos picasores. Es Alberto de Mendoza, el papá de Daniel Mendoza. Sí. El abuelo de Mercedes Mendoza. Conversando desde muy cerca, en el oído, casi en la mejilla de Amalita, ¿no? Dos picasores. Él era... Tremendo. ...terrible y ella también. Lo teníamos a... Perdón. Y ayer hablábamos de Juan José Camero. Donde, a ver, lo que planteamos nosotros es algo que la gente a lo mejor olvidó. O muchos cajonearon. Que justamente son estas tapas con estas fotografías, imágenes. Que no necesitan demasiada explicación. No, claro. Cuando vos ves la foto, poner el epígrafe y la bajada y el copete es muy fácil. Porque vos tenés la foto editorializada en una imagen. Ahora, ¿te puedo agregar algo, Luis? Digo, ¿con palito o abrazada? Acá están felices mirando la cámara. En el otro se dieron un boliche, estaban cerca a dos segundos de darse un piquito. Digo, lo que dice él es cierto. Las fotos se venden por sí solas. Acá ni tenés que ponerle un título. Nada. Porque se ve, yo entiendo que los señores cuidan a sus familias, pero cuidar a tu familia no es salir abrazada con otra en Europa. Bueno, perdón. Cuidar a tu familia no ir. Te hago una pregunta. ¿Y si no había nada que ocultar? Digamos, por algo que se lo contó. A Marita no tenía nada que ocultar. Ella fue la primera y avanzaba. Sí. Amigos. Bueno, de hecho, Alfonso Prat-Gay. Ay, Evangelina. De hecho, Alfonso Prat-Gay, para que sepan, no estoy diciendo con esto, no se esperen que vaya a decir que tuvo un romance, sino que lo que quiero graficar es cómo actuaba Amalita Fortabat cuando se ponía algo en la mira. ¿Qué me cuentan hoy? Claro, ¿cómo llega Alfonso Prat-Gay a la vida de Amalita? ¿Cómo llega? Alfonso Prat-Gay era presidente del Banco Central. Amalita lee en los diarios que renuncia Prat-Gay al Banco Central. Levanta el teléfono, porque cuando tenía que hacer cosas importantes, levantaba el teléfono ella y evitaba intermediarios para que no se filtrara la información. Levanta el teléfono, que era de tubo, no un celular, y llama a la casa de Prat-Gay. ¿Quién lo atiende? Alfonso Prat-Gay, pero no Alfonso el banquero, sino su hijo. Que se llama Igual. Y le dice, pasame con tu papá, soy Amalita Fortabat, que quiero contratarlo. Y a partir de ahí, de esa manera, línea directa, Amalita Fortabat empieza a trabajar, que trabaja hasta el día de hoy, digamos, Alfonso Prat-Gay, manejando las finanzas. Grandes empresarios, Debbie, con respecto a la pregunta que hiciste, grandes empresarios como Amalita en ese caso, Eurnequian es otro, muchos de los funcionarios que están en el poder y que están bien calificados, cuando renuncian o termina alguna gestión, los llaman para proponerle... No, no, pero lo digo irónicamente porque Alfonso Prat-Gay es un señor muy bien puesto, entonces me llama la... No, bueno, pero se extina en el ámbito empresarial. Acá tenemos una nota que tenía que ver con el mundo económico, con la cercanía con embajadores de Estados Unidos, donde Amalita no solo apuntalaba a Carlos Saúl Menem, sino que apuntalaba a su gobierno. Por ejemplo, cuando uno lee, dice en el título, Menem debería quedarse cuatro años más. Y en la bajada dice, según Terence Tutman, ella fue la persona decisiva para que los Estados Unidos entendiera la transformación impulsada por Carlos Menem en la Argentina. En esa foto parece la primera dama, chicos. Es la primera dama en esa foto. Totalmente. Un detalle con respecto a los embajadores. José María Alfaro Polanco era embajador de España. Sí. Fue su primer gran amor. Fue su primer gran amor. Tuvo un marido también, pero digo, fue un gran amor. Luego de la muerte de Fuerza Batista. Mientras era embajador de España. Y fue una gran crisis, y te diría como la más importante reconocida a nivel familiar, porque ella hasta tenía intenciones de fugarse con él y se habría subido a un avión privado, justo a este embajador de España. Polanco. Pero. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Alfredo? En el medio del viaje llegó un llamado. Cuando estaba por salir el avión, llegó un llamado. Qué locura. Ese llamado habría sido de Alfredo y le habría dicho, las joyas que te llevaste son réplicas. Las verdaderas las tengo yo. Es hermoso. Tengo una primicia. Perdón, perdón. ¿Qué pasó con el avión? No salió. Inmediatamente el avión, que estaba por despegar, regresó al lugar de origen. Esa se bajó y se fue directamente a buscar sus joyas, porque no tenía miedo al escándalo. Y sí, lo que quería era reservar y proteger lo que a ella le correspondía. Patrimonio, vos decís. Patrimonio. Tengo una primicia. Dale, Diego. Pónelo. Se ha guardado, creo, ¿eh? Salvo que Ventura me desmierta. Último momento, dale. Ahí está. Ahí está. La fuente. Inobjetable. Inobjetable. Le faltó estar en la alcoba. Estoy hablando del 78-79. Apa. Indica mi fuente que es incontestable. Después de mundial. Claro. 78-79. 78-79. ¿Qué? Fíjense los romances de Susana Jiménez, porque habrá que cruzar fechas. Dale. 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 Qué fuerte. Ya fue una pista. ¿Deportista? Dale. Deportista. Y venimos hablando de futbolistas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo? Bueno, me arregla. No te puedo creer. Voy a citar la fuente, porque esto ya... Ya nos imaginamos todos, ¿no? Dos encuentros. ¿Con quién? El hotel Sheraton de Amalita Fortabat con Carlos Monzón. Apa. Qué fuerte eso, ¿eh? Me lo está contando la persona que lo llevó. Que él... Se hablaba. ¿Que lo llevó? Que lo llevó a Carlos... A Carlos encontrarse con... ¿Descarta que haya sido una reunión amistosa? Te pregunto. A ver, a ver, a ver. Pasó a mayores. Un término un poco más grotesco, pero yo... Pasó a mayores. Olvídate. Qué fuerte, ¿no? Digamos que Carlos no era un señor que le perdonara la vida a nadie. Qué fuerte. Futbolistas. Sí. Agustín Mario Cejas. Usillos. Carlos Esqueo. Barbieri. Orte. Un equipo de ídola. Armamos el equipo. Un equipo futsal. Qué ídola. Qué ídola. Muchos de los cuales terminaron jugando en Loma Negra. Claro. En Olavarría. Muchos de los cuales, y la mayoría, tienen mucho que ver con la historia de Racing. Ajá. Me tiran una data que no alcanzo a leer los labios. No, no, bueno. ¿Y lo de Monzón? Uno de Racing. Yo no lo quise decir, pero fue una versión muy fuerte de la época. ¿Qué? ¿Cuál? La de Monzón, la versión de... La papelaba con Susana, porque siempre se habló de eso y se nombraba a otra diva. No sé si estuvo superpuesta con la época Susana. Pero para, el romance de Susana, ¿hasta cuándo duró? Escuchaste, ¿no? No, pero... No, no, pero perdí. No, pero no tiene nada que ver con Amalita, así que no lo voy a decir. Ahora, salvo Alfredo, ella, luego de su fallecimiento, de su marido, siempre, digamos, por lo que estamos relatando, eran hombres un poco más jóvenes que ella. Sí. Salvo Alfredo siempre fueron más jóvenes. Y con poder. Sí. Y no también, ¿eh? Siempre con poder o con llegada política. Pero mirá esta declaración, Diana, Karina. Esta declaración habla de lo que manejaba Amalita en la revista Noticias, en la nota de Política Nacional, dice... No pretendo ganar en todo, lo dice Amalita, ¿eh? Gano en el ferrocarril, porque le adjudican el Roca para que... Claro. Gano en el ferrocarril. Gano en Loma Negra, la cementera. Bien. Gano en la radio. Tenía Radio El Mundo, donde puso a Inés Lafuente, ahí en la dirección. Gano en la radio. Gano en el satélite y no sé en qué otra cosa más. Y de pronto dice... Ah, me parece que me olvidé. Gano también en el gas. La ganaba en todos lados. Y sí, el que gana... Esto te perdía. Bueno, una mujer que fue leonera absoluta, si no me equivoco con la precisión, la sexta en casarse en segundas nupcias. ¿Por qué? Porque incluso la ley de divorcio que se aprueba cuando asume Perón se llamaba vulgarmente la ley Fortabat. Sí. Porque fue una de las primeras en casarse con Alfredo en segundas nupcias. Ayer me comentaban que Alfredo Fortabat era íntimo amigo de Perón. Y que le habría pedido personalmente al general que hiciera todo lo posible para acelerar el trámite de la ley y que fue por eso que se hizo un toque mágico y que por un tiempo hubo parejas que se casaron, después se derogó, ¿no? Sí, sí, después se derogó. Y después fue en la época de la ventana. Pero tenía el nombre de Fortabat porque había sido un pedido expreso de Fortabat a Perón. Bueno, y se habían casado en Las Vegas. Claro, como no podían hacerlo acá, lo hacían de distintos lugares. Y ella se declaraba peronista. Ella se declaraba peronista. Eso no es ninguna luz. Nadie lo pone en duda. Déjenme contarle de vuelta a los amigos y amigas que están viendo a la tarde que estamos procesando la nota que hizo nuestro compañero Ignacio que viajó a Tres Arroyos y allí encontró a Walter, el supuesto nieto de Fortabat. Así que tenemos la palabra de Walter y enseguida la vamos a compartir con vos. ¿Y puedo contar algo? Puedes. Que me van a salir a desmentir, pero voy a dar la fuente. No voy a decir quién me lo contó, pero voy a contar en qué mesa ocurrió y en qué evento. Se casaba la hija de Domingo Cavallo. Fiesta de la hija. Solo ella puede determinar quiénes estaban en esa mesa. En esa mesa estaba el médico de Amalita Fortabat, que había sido médico personal de un expresidente de la nación, Raúl Alfonsín. En esa mesa estaba el doctor Alberto Cormillot. En esa mesa estaba el peinador Roberto Giordano y en esa mesa estaba la persona que me lo contó. Bueno, no la voy a nombrar. ¿Ustedes se acuerdan que en el último tiempo Amalita andaba con bastón andador y hasta en silla de rueda? Ay, ¿qué vas a decir? Ay, me da miedo. Me da miedo lo que vayas a decir. No te agarrás, una de cada lado. Pensalo, pensalo que vas a decir Ventura. No tengo problema en contarlo, eh. A ver, me agarró Taquicardia. A ver, Ventura. Lo pensaste. Amalita era una gran consumidora. Epa. ¿De qué? De una agencia de acompañantes juveniles. Ay, sí, me están pasando eso por teléfono recién. ¿Acompañantes? Yo me voy. Sí, señor. Parece ser que en una de esas noches desbordadas, aparentemente hizo un movimiento muy brusco y esto le generó una lesión que la llevó a fabular el verdadero motivo por el que quedó lesionada y tenía que andar en silla de rueda, en muletas. Esto nace del casamiento de la hija de Domingo Cabal. Está contando lo mismo. Si hay mentira, tengo el testigo que lo va a decir en tribunales. No te vamos a preguntar una fuente y no voy a decir. Me está contando exactamente lo mismo que estás diciendo. Me dice, ¿ya contaron la anécdota de cuando se descaderó? Ah, y ahí lo dijo. Momento, momento, momento. Esa fue la lesión. Ese fue el peor momento en la vida de Amalita. A partir de ese momento. A mí también me dijeron lo mismo. A partir de que se jorobó la cadera. Ah, vos te hacías la distraída, lo sabías también. No, bueno. El boludo de aventura lo va a contar. No, no.